...los cartageneros y los visitantes por ciento y para cienes. Pero cuando el hombre llegó aquí, se llevó tremenda decepción. Pues se encontró que aquí arriba, un grupo de hombres y mujeres adoraban a un cabro de oro que, según los españoles, representaba al diablo. Pero ya no sé, García cogió el cabro de oro y lo lanzó al vacío por un lugar que lleva hoy en Cocoso, nombre del Salto del Cabo. En el Salto del Cabo vamos a ver dónde vivió el oro y el 75 por ciento de los cartageneros. Tenemos a Santa Mónica y a su hijo San Agustín. Santa la mamá y santo el hijo. No siempre fue así. Don Agustín, que joven era para tener un tomatragón inferior. Cada vez que él me preguntaba a Mónica, a su hijo, a Agustín, cuando estaba llena de princesa, mi hijo a muerto le decía que estaba loca porque su hijo en la mañana lo había visto con dos hermosas mujeres y una botella de rojo. Y siempre contestaba que no era su hijo, sino el empate de su alma, la parte física de ese hijo que había dormido. A los 32 años de ese de cambiar su forma de vida, se convierte en sacerdote. Llegó a obispo, fue profesor en Italia y hoy se le conoce como San Agustín, el doctor de la iglesia de la República. Este es un lugar de pared a los fríos. A mano derecha y a mano izquierda hay una cantidad de colgantes. Gracias.